Más de 22.000 niños y niñas de educación primaria de los centros públicos de la ciudad de León, en compañía de sus padres o tutores, con mucha alegría recibieron sus juguetes navideños. Alegre, muy contenta, es muy bueno lo que están haciendo, regalando juguetes. Alegre, porque voy a tener el juguete y voy a compartir con mis amigos y mi familia. Estamos agradeciendo al gobierno por esa generosidad y bueno, dichosos nosotros los nicaragüenses que tenemos un presidente que piense en los niños. Una alegría para los niños porque ellos lo necesitan y que gracias a Dios pues que le están haciendo esa actividad a los niños. Más para los que no tienen que comprarle para ahora Navidad a sus padres, entonces para ellos es una gran bendición de parte de nuestro gobierno. Este gesto que realiza el gobierno del Frente Sandinista, dirigido por el comandante Daniel y la compañera Rosario Murillo, viene a dar mucha felicidad a los niños que en esta Navidad podrán disfrutar en sus hogares. Muy alegre, celebrando, haciendo entrega de los juguetes de los niños y niñas protagonistas de nuestra educación, cumpliendo con la misión de nuestro comandante Daniel Ortega y nuestra compañera Rosario Murillo, siendo beneficiados 786 protagonistas, estudiantes. Con quiebres de piñatas y pintacaritas, la promotoría solidaria también llevó una mañana de mucha alegría a los niños y niñas del Centro Escolar Rubén Darío, en el barrio de Guadalupe, donde inició la primera entrega de estos juguetes. Desde León, Fátima Suazo, lo que se vive.